Con la puta del pie, acabamos, acabamos de arrancar este programa, realmente quiero llamar a todo este equipo que se ha ido a que venga de vuelta, porque llegó el 2016, primer programa del 2016, estamos en vivo a las 7 y un minuto empezamos este show y hoy el Happy Hour con uno de los temas que más se bailó el año pasado, el guachineo, este es uno de los pocos temas que todo el mundo se sabe, la letra, pero casi nadie sabe bailar, yo quisiera que vieran los técnicos que bueno, no saben bailar ni el guachineo ni ningún otro, porque nos sumamos a la línea de los patones que pertenecemos a los que realmente no le damos a la danza, como intentamos, tóquelo usted a Ronte para... Si usted quiere saber cómo se baila, de verdad, esta es la etapa donde todo el mundo empieza a hacer planes para el nuevo año, esta es la semana cuando todos los gimnasios de Miami se rompen los récords de inscripción, todo el mundo llega, hoy éramos 900 gordos en la puerta, todos anotados y además todos con una convicción, además nos mirábamos en las taquillas como que tú verás, inclusive hoy va a ser el año, mentira, mentira, porque esto ya me ha pasado año tras año y realmente este año lo único que baja de peso son las tarjetas de crédito a final, a final del año cuando usted se da cuenta que usted pagó el gimnasio y fue cuatro veces en todo el año y realmente lo que usted no puede es permitir que le baje la autoestima y menos con temas como el guachineo, si usted quiere aprender a bailar realmente el guachineo, mire como lo hacen las bailarinas, que lo hacen de manera profesional, tóquelo a Ronte, mire. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Pues ha sido... Apertico tiene el mismo plan que, bueno, el mismo plan que tengo yo, bajar de peso, y realmente nosotros decimos, si tenemos un plan, porque si el plan nuestro no es bajar de peso, ya tenemos a Edgardo que ya está con los pesos bajos, si nuestra Analia quiere rejuvenecer, bueno, que le dé el plan a Rachel, que ya rejuveleció, si Ali quisiera que le saliera pelo, ya tenemos a nuestro Adrián que tiene pelo, no haga planes por gusto, no vaya a ser que le tenga que responder, como dice uno de los temas que más sonó a final de año, aquí está, hasta que se seque el malecón, ahí está. Hablando del malecón cuando se seque, si se seca el malecón, olvídese de los ocho mil que están viniendo de Costa Rica, sin casa de campaña lo que viene atravesando sobre rocas lo más grande del mundo, usted se imagina el malecón seco y todo el mundo con puestos de venduta minuta aquí, manía allá, y usted caminando y llegando, hablando de que se seque el malecón triste, fue el incidente que ocurrió en la fiesta que estuviera amenizando Jacob Forever, el 31 de diciembre, es verdad que es un incidente para lamentar y queremos compartirlo con nuestra audiencia porque tenemos contacto en vivo con Jacob Forever más adelante desde La Habana, Cuba, esto fue lo que sucedió, miren qué cosa tan triste, aquí está. La pregunta es por qué, por qué fue realmente, por qué sucedió, qué sucedió después, quién era esta persona, bueno todo eso lo vamos a tener en nuestro programa porque tenemos línea directa con Jacob Forever desde La Habana, Cuba, para estar hablando con él sobre lo que sucedió en este incidente. Quien le pasó casi lo mismo fue a nuestro Jorge Félix Alí que también tuvo un momento de cantar sobre se seque el malecón porque fue él el que tuvo la idea de lanzar un concurso en vivo para que usted nos escriba y nos diga qué usted cree que puede suceder o qué es lo primero que usted haría si se seca el malecón. Vamos a estar dando las mejores respuestas en nuestro programa, vamos a estar premiando en nuestro programa con billete, tengo que decirlo, se han repletado las arcas de este programa de manera espontánea, realmente hemos llegado hoy y nos ha entregado una caja fuerte con dinero para pagarle a nuestros televidentes por este concurso y me dice el productor que dónde está la caja, yo sé dónde está, pero me voy a otro de los temas más escuchados el año pasado, otro de los temas que se hicieron muchas versiones, pero una de las más conocidas fue la de Pitbull y esto dice así, arronte. ¡Gracias! Este tema del taxi, quiero decirles que se presentó en exclusiva aquí en el Happy Hour, fue una canción que trajo mucho aliento porque empezó por el taxi y terminó por la pasta de dientes, pero lo cierto es que fue uno de los temas más populares del 2015 aún, cuando mucha gente ya lo que quiere es coger un Uber y lo digo porque hay muchos que hacen Uber, me han mandado un selfie al final de año, una televidente y me dijo, mira quién está haciendo selfie, digo Uber, Uber en el selfie, bueno, lo cierto es que, bueno sí, hay veces que el dado aprieta y nada mejor, nada mejor que usted estar en casa, llamar un Uber y que se aparezca Alberto Puyol en su Uber, supuestamente, supuestamente, o que llegue Edgardo, o que llegue Edgardo Rubio en su Uber, o que me extraña, pero que de casualidad llegue Jorge Félix allí, porque el que sí no se baja de su Uber es Rodney Jiménez que se ha pasado el fin de semana manejando, yo quiero realmente hacer, pues, una parte en esta presentación para felicitar a alguien que hace apenas solo unos días se convirtió en madre, y es nuestra Liz que está aquí, en exclusiva, en exclusiva tenemos la foto del bebé, pero queremos dejar exclusivas en el programa, tanto la llamada de nuestro Jacob Forever como las fotos de la criatura, que tiene un nombre, ¿cómo se llama el niño? Maximiliano 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 Y tenemos una entrevista exclusiva con el niño, ¿no? Y podemos tener una entrevista exclusiva, yo no quise hacer planes para este año, realmente, no me quise sumar a eso de, porque llevo todos los años lo mismo, mira, conseguir haciendo un programa todos unidos, conseguir haciendo un programa para nuestra gente, conseguir convirtiendo el horario de las 7 de la noche a las 8 de la noche, en la hora feliz de América TV, con eso somos los seres humanos más felices del planeta, así, que sea siempre esto, una gozadera eterna en el Happy Hour. ¡Vamos! ¡Las penas! ¡Dejar los problemas! ¡De encantar, pasarla bien!